Canción tonta Eso sí, ahora mismo Tres árboles Eran tres, vino el día con sus hachas Eran dos, hadas rastreras de plata Era uno Era ninguno, se quedó desnuda el agua Aplausos 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 A tiroteo A tiroteo Aplausos Aplausos A aplausos A aplausos Será el quebrado, anda jaleo jaleo, anda jaleo jaleo, ya se ha acabado el alboroto y vamos al tiroteo, vamos al tiroteo. En la calle de los muros mataron a una paloma, mataron a una paloma, yo cortaré con mis manos las flores de su corona, las flores de su corona. Anda jaleo jaleo, anda jaleo jaleo, ya se ha acabado el alboroto y vamos al tiroteo, vamos al tiroteo. ¿Lo habéis visto? No sé si lo conocéis, se llama Federico García Lórica. Es grande, muy grande, perdonadme, no me he presentado, soy Mariana Pineda. Busco a ese hombre porque jamás nadie había dicho algo igual sobre mí, jamás nadie había dicho algo tan bello sobre mí. Él dijo que yo soy la libertad porque el amor lo quiso, yo soy la libertad herida por los hombres, amor, amor y amor y eternas soledades, que yo soy la libertad porque el amor lo quiso. Yo soy la libertad porque el amor lo quiso, yo soy la libertad porque el amor lo quiso.